Espero que mi voz hoy te toque muy profundo Si mi niña precoz, aunque sea por un segundo Quédate desnuda, frente al mundo que te duda Vulnerable y tan segura, demuestras que todo lo es el amor Vive y deja vivir, nuestro amor Todo lo puede, el que envidia de sufrir Y la lengua en chisme muere Quédate desnuda, frente al mundo que te duda Vulnerable y tan segura, demuestras que todo lo es el amor Quédate desnuda, frente al mundo que te duda Con la mente muy abierta, demuestras que todo lo es el amor Alguienes tras un velo, esconden su hipocresía Lo que gozan de noche, lo condenan por el día Quédate desnuda Quédate desnuda Quédate desnuda Vive y deja vivir Quédate desnuda Quédate desnuda, frente al mundo que te duda Vulnerable y tan segura, vulnerable y tan segura, demuestras que todo lo es el amor Quédate desnuda, frente al mundo que te duda Con la mente muy abierta, frente al mundo que te duda Con la mente muy abierta, demuestras que todo lo es el amor Quédate desnuda Quédate desnuda Quédate desnuda Quédate desnuda